Estamos en el Centro Poblado de Medio Mundo, estamos observando las camionetas de Serenazgo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, casi todas las unidades de Serenazgo están aquí, vemos un grupo de Serenos que están aquí, están parados, y vamos a ver cómo ha quedado la ciudad de Huacho, pues todos los Serenos están aquí, no, la Policía Nacional, y vamos a observar qué ha sucedido, vemos efectivos policiales, y algunos mujeres. Bueno, gente que ha sido desalocada en Villadez, desconocidas, están haciendo desalocadas. Que se espera un simpacaraje, ¿por qué? Gracias. ¿Esas personas son parte del desalojo? Sí, sí, sí. Todos han sido contratados por la municipalidad. ¿Esa persona ha sido contratada por la municipalidad? Sí, pero cualquier cuestionamiento que puedan hacerlo, quien sea, el señor periodista o cualquiera, lo pueden hacer ante la... ¿No ha sido suficiente la policía, los serenos? No, bueno, la policía está para garantizar, ¿no? Para garantizar la seguridad de todos. Tanto de quienes están haciendo el desalojo, como de las personas que han usurpado este crédito. ¿La municipalidad ha contratado a esas personas? No podemos ponernos a expensas de la informalidad, por eso estamos acá. Yo los he contratado, yo soy la procuradora de la municipalidad. Ajá, usted los ha contratado. Así es. ¿Todos son personas que no tienen antecedentes policiales, nada de esas cosas? Eso dice para que una persona trabaje dignamente en algún momento. O sea, no hablamos de rehabilitación. ¿Cómo están trabajando? Yo desconozco si tienen o no tienen. ¿Usted ha dicho que los ha contratado? Yo los he contratado para un trabajo puntual específico que es este de acá, como en otros lugares. Yo no creo que nadie tenga que menospreciar ni humillar ni nada. ¿Usted está autorizando que nos grabe a la prensa el señor? El señor es de la municipalidad. Ah, ¿nos está grabando? Es de la comisión está grabando a mí. Correcto. Muy bien, usted, el señor, traje un salario. Es un trabajo digno. Ah, muy bien. Le estoy preguntando por sus antecedentes. Lo que pasa es que si empezamos con prejuicios de si tienen antecedentes como primera pregunta, a mí me parece sumamente desagradable. Yo no creo que a ninguna persona en el Perú que haya cometido algo en el Perú. Ah, ¿entonces no interesa la seguridad ciudad en muchos? No, yo no he dicho eso, sí que está diciendo. ¿Está preguntando a usted? No, yo le he dicho que no soy gerente de seguridad ciudadana. Eso es el problema con algunos periodistas que pueden decir que... Hay una señora que está pidiendo que, bueno, no le retiren sus cosas todavía. La ley faculta la remoción. Eso dice bien claro la ley. Nosotros estamos autonetivos entre los lugares. Si estuviera usted en su lugar, si fuera extrema pobreza... ¿Por qué no se pone usted en mi lugar, por favor? Póngase mi lugar primero. Bueno, yo no contrataría personas con antecedentes penales. Qué peligroso. Solamente espero que sea su opinión y no la opinión del medio para el que usted trabaja. Porque eso es menospreciar. La ley hace cumplir a cada quien sus cosas. Y cuando eso se cumple, se acabó. Todo el mundo tiene que re-habilitarse por si acaso. ¿A usted no le interesa contratar a usted? No, ¿cómo es que usted? Hay personas que no se han contratado. Se están preguntando. ¿A usted usted se ha contratado? ¿A 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 usted se ha contratado? Nada más, nada más. ¿A usted se ha contratado? No, no, no. ¿A usted se ha contratado? ¿A usted se ha contratado? De la municipalidad. ¿Qué opinan? Esta es la gestión de Beto Barba, ¿no? Esta es la gestión de Beto Barba, que trae gente de mal vivir para desalojarnos. A la gente humilde, a la gente pobre, que no tiene casa donde vivir. Nosotros somos una persona humilde. ¿Y Beto Barba? ¿Y Beto Barba va a dar cuenta a la región? ¿No? Vamos a dar cuenta a la región. ¿No? Pero se dan para la cultura. Muy bien. La invitada, ¿eh? Hay un momento. ¡¿Cómo se dan para los vecinos? ¿Dónde están las comunidades? Vamos a dar cuenta a la región. ¡Ven a la caldadora, ven! ¡Ven! ¡Ven a la caldadora, ven! ¡Ven a la caldadora, ven! ¡Ven a la caldadora, ven! ¡Aranquí, vamos a germinar! ¡Ven a la caldadora! ¡Ven a la caldadora, ven! No, 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 no.